1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uff, entra, maravilloso. 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 ¡Vamos! 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 ¡Me paren el partido, que subo! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. 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 ¡Vamos! 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 ¿Tu mujer? Buen día. Pues nada. Aquí grabando. 1-0 pero bueno. Sí sí sí. Sí, bueno, llevan 12 minutos Ha tenido mala suerte, ha entrado un gol Sí, sí, sí No, hay un poco Hay un mix Sí Muy bien, muy bien, la verdad Sí, sí, sí Bien, ahí va con Selena Están echando fotos para aquí y para allá Pues hoy bien, por lo visto, de momento Sí, pero es lo que le dije ayer Que si tiene que tomar la medicación cuando le toque igualmente Que no lo dura, por lo menos una temporada No, no, es que yo se lo dije, le pregunté Y dice, no, pues la mañana que me dolía y luego ya no Digo, pues entonces Ok venga chao ¡Eh! 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 Vale, aire ¿Tienes a analizar desde aquí conmigo? ¿Eh? ¿Vienes a analizar desde aquí conmigo? Esa zona super feo, lo saben, ¿no? Pega, pega No sé, pero yo estoy muerto de sede y no puedo entrar por agua, ¿sabes? Yo me he quedado bien, me voy a ir para allá, pero me he quedado bien Y que ya estáis con pinganillos y hablas con el mister de aquí ¿Cómo va? Uno a cero perdiendo ¿Eh? ¿Cómo ha sido? Ha chutado, rechace un rebote en uno de los nuestros, ha tocado este con la mano, pero no ha sido capaz de sacarla afuera Ah, chau, no hay barrera No, bueno Pero a mí me gusta Oye, que no es necesario, me refiero a... Bueno, pero escúchame Ya, ya Para nosotros ¡Vale, tenso! ¡Joder! ¡Vale, mani! ¡Mai! ¡Vale! ¡Bajo, parado! ¡Bien! ¡Vale, tiene que ir al revés! ¡Bajo Juan! ¡Me he intentado! ¡Es horrible, es horrible! Y aún no hace mucho calor, ¿eh? Podría hacer más, ¿eh? No me pasé tampoco un día esto Hacer las cuatro y media de la tarde Sí, sí, tío Eso es muy flexible, Selena ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, arriba. 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 ¡Vamos! 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 ¡Que bien! Seguro que me hayan que pitar la anterior, pero bueno Sí, sí, pero creo que hay que pitar la falta ¡Vamos! ¡Vamos, Moleno! ¡Mete culo! Es lo tuyo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, abre! No vea tío, que asistente me he buscado tío, me cago de la leche Para que trabaja ¿no? No, sembrero de paja no, yo quiero esa agua tío Cuidado, aire, aire Hijo de puta, pero es que no puedo grabar, beber agua, no mamar ¿sabes? ¿Qué sabes? Hijo de puta ¿sabes? No eres hombre, ¿verdad? Hijo de puta Es igual, es comerte la boca de uno que ve otro Es igual que te muerda un perro con una perra ¿no? Escuchame, cuando estabas en Puerto Maní y yo me encuentro en Perla de la Rubia te daba igual ¿eh? Que fueras una o otra ¿eh? Porque no me acordabas así No era consciente lo que hacía No era consciente lo que hacía Pero agua es milagrosa Centro, centro Samir, cierra, cierra, no estés ahí Tierra, tierra, Luis, no te sacas tú Este es tú ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Llega, 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 llega Llega, llega, llega ¿Qué pasa? ¿Quién queda aquí? ¡Samir, ya! ¡Samir, ya! ¡Samir, cabrón! ¡Vuelve! ¡Samir, hay que ayudar! ¡Samir! ¡Samir, no! ¡No baja, ni puta ni...! ¡Samir, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Así, así, dale! ¡Venio! 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 ¡Ayuda, Jepty, te tienen que ver, Jepty! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Jepty, ayuda, ayuda ahí! ¡No! ¡Samir, el colega, no sabe dentro del campo dónde sigue morirse! ¿De qué año, el 9? El 9 es Facu. ¡De los 80! ¡De los 80, dice el cabrón! ¡No, loco, loco! ¡Venio! ¡Venio, loco, loco! ¡Venio, loco! ¡Nooo! ¡Pero qué más gracia este que dice que es el 80, cabrón este! Oye, que también tengo de 2007, ¿eh? Nueve, 2009 Tres, ¿no? Dos Y aquí me queda el tema que estoy en el campo Y así lo ha cambiado por Samy A no ser que me digas que el 4 también es de 2007 ahora Ya lo sé Bien, Jepi 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 Vamos a tomar control Que no pegue, que no pegue Bien, Jepi Bien, Jepi Bien, Jepi ¡Suscríbete! 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 ¡Ole Juan! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Sacar la línea que tenéis uno apoyar dado 40... 40... Ahora mismo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... No... 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 No...